Para el próximo 3 de octubre se cierran las inscripciones definitivas de los deportistas que participarán en los 19 Juegos Deportivos Nacionales. Por tal razón, Coldeportes adelanta a los institutos departamentales para que realicen los trámites pertinentes de las inscripciones definitivas ante la organización de los Juegos. Las inscripciones en esta fase se deben de ajustar a los grupos definidos por las normas reglamentarias de cada deporte y se hace a través de la página oficial de los Juegos, en el link de inscripciones. Hay que recordar que no de realizar dicho trámite antes del 3 de octubre el sistema se deshabilitará y no podrá inscribirse y por lo tanto no participará en estas ajustes deportivas. Es de recordar que el Valle del Cabucá participará con más de 700 deportistas de los 42 municipios.